Sí, sí me sorprendió, no te voy a decir que no. La verdad que en esta última concentración que ha sido de pocos días lo he visto bien, en la Copa Confederaciones también lo vi bastante bien, dada también la situación personal por la que había pasado él que no había tenido la suerte de jugar en la anterior temporada. Y yo no me cansaré de decirlo, a Iker le he visto hacer paradas que pensaba que no se podían hacer, le he visto resolver partidos y en acciones trascendentales para la selección y para su equipo. Para mí es el mejor. ¿Que te sorprende lo de ayer? Sí. Que yo no soy quien para decir más, también, porque no es mi club ni es mi vestuario. Pero si tengo que decirte algo de Iker es eso, que es el mejor y que ya lo dije en su anterior etapa. A mí lo que me gustaría es verlo ahí, porque también siempre me ha gustado enfrentarme a él y siempre ha sido un reto personal el tenerlo delante y enfrentarme durante tantos partidos a él jugando con la camista del Madrid. ¿O hay algo que pueda hacerte cambiar de opinión? Y relacionado con esto, siendo este el último año, quizás te lo tomas más para disfrutar y liberar un poco de la presión que comportas el portero del Barça. La primera pregunta me suena a broma, sinceramente. Voy a hacer ver que no te la he escuchado, porque si no, no estaría aquí sentado contestándote. Y creo que me faltas al respeto haciéndomela. Y la segunda, ya ni me acuerdo. ¿Me lo puedes repetir? Si el hecho de ser este el último año hace que juegues como más liberado de presión, porque es, no sé, como para disfrutarlo. No, yo juego todos los partidos con la misma presión, porque todos los partidos siempre salgo al campo a ganar. Y en el Barça siempre juegas con la mayor tensión posible, desde el primer año y hasta el último, que es este. El Leo es un jugador que siempre ha demostrado que quiere jugar todos los partidos. Es un jugador mucho más que inteligente. Y es el mejor jugador del mundo, el mejor que podemos tener. Por lo tanto, yo no soy quién para decir si él lo va a entender o no, si el míster lo va a cambiar o no, si esto de ayer se va a repetir más veces o no. No lo sé. Gracias. Gracias.